Y las autoridades continúan con las investigaciones sobre el homicidio de Ricardo Galavis, empresario cucuteño hallado sin vida en su oficina. Nuestro compañero Raúl Garzón nos tiene la ampliación de esta información. Raúl, muy buenas tardes y cuéntenos qué hipótesis manejan las autoridades sobre este terrible crimen. Hola, muy buenas tardes. Pues ya las autoridades prácticamente tienen todo fijo en lo que tiene que ver con las hipótesis de este hecho y ellos expresan qué son causas personales. La que se dieron el homicidio en el día de antier del empresario Ricardo Galavis. Esto ante el hallazgo en las últimas horas del vehículo abandonado en el anillo vial de la capital norte santandereana. Que ha inquietado a toda la comunidad del área metropolitana. Desafortunadamente ese homicidio que se presentó ya se va esclareciendo los móviles del homicidio. Ahí se encontró el vehículo en el cual era el propietario de la víctima. En la vía a Cormoranes, sobre la madrugada. En este momento las autoridades realizan una inspección minuciosa a este vehículo para lograr establecer si habría huellas para poder dar con la identidad de las dos personas que están buscando en este momento a la policía. Se hizo una inspección con personal especializado de criminalística de la Sijín del área metropolitana. Estamos esperando los resultados para el tema de huellas y la posible identidad de los victimarios. Unidades de la Sijín y de la Fiscalía están trabajando conjuntamente para poder esclarecer y poder dar en las últimas horas con la identidad de estos hombres. Las investigaciones van por buen camino y se esperan que en las próximas horas haya avances más importantes en lo que tiene que ver con la esclaración de los autores materiales y intelectuales de ese hecho. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas.